... Yo, por supuesto, mayores posibilidades de desarrollo y que insisto en el gobierno de las mil familias tendrán que garantizar la educación superior. ¡Comón! ¡Escúchame la cara! ¡Yo quiero hacer que la gente me escuche de matemáticos! ¡Haz su trabajo! ¡Revisa que es nacional que trata a las instituciones! Y que, por supuesto, se lleven el gran sabor de boca.